Ahora estamos viendo, entrando en el libro cuarto de esta obra grande de Agustín, las confesiones, sus confesiones. Y este libro trata del periodo de entre los 19 hasta los 28 años de edad, 9 años de su vida ya, juventud, un periodo bastante interesante, un tiempo en que él ya era profesor de retórica. Había terminado sus estudios, como sabemos vivía para ese periodo de estudios en Cartago, acompañado de muchos amigos y también se iba fascinando con el pensamiento de los maniqueos. Los maniqueos eran un tipo de cristiano, pero una secta realmente separado porque tenía una manera de entender al mundo como si fuese creado entre un tipo de dos dioses. Un dios bueno y otro dios malo. Y la luz contra la oscuridad. Entonces, pues era la religión de las personas intelectuales. Es un círculo muy, muy privilegiado. Y más por eso que por los pensamientos, aunque también en busca de la verdad, que es una de las características de Agustín, no solo en aquel tiempo, en aquel momento de su vida, sino durante toda su vida. Él dice en el primer capítulo de este libro, el cuarto, en este periodo de nueve años, por un lado andábamos a la casa de fama popular vacía con sus amigos, porque él siempre en la amistad se acompañaba. De los aplausos del teatro, de los certámenes poéticos, de la lucha por coronas de paja, de los espectáculos, como hemos visto, de las frivolidades, del desborde de las pasiones. Este es lo que identifica ese periodo de su vida. También, dice, yo iba detrás de esas aberraciones maniqueas y las practicaba con mis amigos, engañados conmigo y por mí. Como vemos, la influencia de amistad sobre Agustín y la influencia de Agustín sobre los amigos. Que se ríen de mí, dice, los arrogantes y los que aún no han sido derribados para su bien por ti, Dios mío. Seguiré confesándote mis errores en tu presencia para alabarte. Y para eso es el libro, para confesar lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. No lo que hizo hace 16 siglos con Agustín, sino en mí, en ti, hoy en día. Entonces, ¿qué es el hombre? pregunta Agustín. Cualquier hombre, si no es más que hombre. ¿Qué es la persona si no es más que solo persona? La persona humana que esté llamada a relacionarse, como hemos visto, relacionarse consigo mismo, a respetarse. Y relacionarse también con Dios, como creador, como dador de toda cosa buena. Relación con los demás, por amor a Dios y relación con el resto de la obra de creación. Dice que por aquellos años enseñaba yo, habiendo terminado los estudios, primero en su promoción, era víctima de la ambición. Vendía palabrería destinadas a cosechar laureles. Entre gente, dice en el segundo capítulo, entre gente que amaba la vaciedad, buscaba la mentira. Entre ellos, yo era uno de tantos. Así que tenemos más o menos el espíritu de este periodo de ocho años, nueve años que él andaba, pues, en Cartago ya siendo profesor. Pero aquí viene un punto muy interesante que afectará el resto de la vida de Agustín. En aquellos años, tenía yo una mujer que convivía conmigo, no por lo que se llama matrimonio legítimo, sino que yo la había encontrado en mi afán aventurero, carente de juicio. Entonces ya se había acompañado, era conviviente de esta mujer con quien era fiel y ella a él, con quien eventualmente tendría un hijo regalado por Dios a Deodato. Entonces nos relata como que dice de paso que en ese periodo es cuando ya vivía como conviviente. Y ahora me pregunto, dice en el capítulo 11, ¿no te trae Sion el alma que suspira por este tipo de afecciones? ¿No se fíe de realidades engañosas y juega con el viento? Juega con el viento es lo que, la frase que trae ahí. La afección que tiene él a las cosas pasajeras, pensando en ellos encontrar su felicidad. Y como muestra de eso, nos relata a partir del capítulo cuarto sobre la astrología, como eso lo fascinaba. Decía, no cesaba de consultar a aquellos mentirosos llamados matemáticos, porque pensaba que en sus adivinaciones casi no se servían de sacrificios ni de exorcismos de espíritus. Había entonces un hombre prudente que llegó a ser amigo de él, en cierto sentido, era muy conocedor de la medicina y era muy famoso. Y por tanto, Agustín, en su detrás, la fama. Fui familiarizándome poco a poco con él, dice, no porque creía lo que decía, sino por la agudeza de sus expresiones. Quería saber hablar mejor para ganar a la gente y para engañar a la gente. Pronto este hombre se dio cuenta por el tono de mi conversación que yo era adicto a la lectura de los libros de los astrólogos. Y este hombre se puso a decir Agustín, ¿cómo va a ser posible? Las personas de tu educación creyeron en esas cosas que se dio que era adicto. Añadió que también él se había dedicado al aprendizaje de la astrología, pero se desengañó. Entonces, no era por otra cosa, sino pura curiosidad. Y Agustín le dijo, en fin, dijo, pero ¿acaso no definen lo que es verdad? ¿No afirman, no aciertan lo que es verdad? Y este hombre conocido, conocedor, famoso, decía, es pura suerte. Algo que correspondería con la realidad, lo que ese astrólogo puede decir. Desengáñate, no es nada. Entonces, triste, Agustín dejó por el momento eso de astrología. Pero vimos como testimonio de quien busca, busca la verdad. Y en eso volvió a su pueblo natal. Estamos hablando del norte de África. Volvió a Tagast. Dice, apenas comencé a dar clases en mi ciudad natal, adquirí un amigo. Que llegué a querer mucho por ser mi conducípulo de mi misma edad. De hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos habíamos crecido desde niños. Juntos habíamos jugado. Pero con este amigo encontró lo que era amistad, pero no lo que es la verdadera amistad. En el capítulo 7 nos dice la verdadera amistad es tan... Porque esta no es auténtica, sino entre los que tú unes entre sí. Por medio de la caridad derramada en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que se nos concedió. Entonces, no solo no era verdadera amistad, sino... Este amigo, Jesús, le había sustraído de la verdadera fe. Agustín vio que esta persona que lo quería mucho lo había engañado también con los pensamientos que él tenía sobre el maniqueo. Pero Agustín dice, mi alma no podía vivir sin él. Disfrutaba de su amistad durante un año. Este amigo mío era para mí más entrañable que todos los placeres de aquella época de mi vida. O sea, en todo ese periodo lo más que impactaba sobre él era la amistad con este joven de su propia edad. Como yo estuve atacado... Como estuvo él atacado por una fuerte fiebre privada de sentido y con su sudor mortal se temió por la vida de su amigo. Se le administró en la familia el bautismo en estado de inconsciencia, que era una práctica. Ya era un joven con quien Agustín compartía la amistad y la vida, la alegría. Ya estaba por morir y se salvó. El bautismo le ayudó a reponerse. Luego se repuso, dice Agustín, y pasó la convalecencia. Le volvieron las fuerzas y pronto pude hablar con él. Pues no me aparté ni un momento de su lado. Y nuestro grado de dependencia mutua era muy grande. La dependencia mutua, no la verdadera amistad. En presencia suya y creyendo que él iba a estar de acuerdo conmigo, traté de ridiculizar el bautismo que había recibido inconscientemente y privado de los sentidos. Una vez que le habían informado ya de la administración, pero él, este amigo, reaccionó ante mí con horror. Mirándome como un enemigo, me advirtió con una espontaneidad tan admirable como inesperada que si quería seguir siendo amigo suyo, me estuviera de hablar de este modo. ¡Guau! ¡Qué fuerte encuentro para Agustín! ¡Qué fuerte tropezón! En esto levanta su corazón a Dios y dice Agustín, Tú, Señor, le salvaste de mi locura. Tú lo guardaste para mi consuelo. Pocos días después, en ausencia mía, le volvió la fiebre y murió. ¡En ausencia mía! ¡Cuánto le cuesta a Agustín recordar delante de Dios que esta persona con quien compartía tanto murió con Agustín ausente! ¡Qué angustia! se ensombreció mi corazón. Mis ojos buscaban con ansia por todas partes al amigo ya fallecido. Sólo el llanto me resultaba dulce, dice. Entonces, vemos cuánto apreciaba, necesitaba, como vía Agustín, la amistad, aún con sus expresiones mínimas y falsas. No es este momento, dice en el capítulo 11, de hacerte preguntas, sino de confesarte a ti. Si yo era desdichado, como es desdichado todo ser humano prisionero del amor de las cosas temporadas. Sí, yo era ese desdichado. Aquí está mi corazón, Dios mío. Aquí está toda su intimidad. Contempla en él mis recuerdos, esperanza mía, que me limpies de la impureza de estos sentimientos, orientando mis ojos hacia ti. Entonces, en el capítulo 12, nos advierte, nos dice. Un locura que no sabe amar a los hombres como hombres. Un hombre insensato que sufre sin moderación por las cosas humanas. Esa era yo entonces. Me abrazaba, suspiraba, lloraba, me agitaba sin hallar descanso ni consejo. Y eso es lo que hizo que él dejara abandonar a su ciudad natal. Esperando que sus ojos buscarían menos al amigo en sitios donde no tenía la costumbre de verlo. Partió de Tegaste con dirección a Cartago de nuevo. Desde ahí encontró un gran calmante en la amistad. Nuevamente juntándose con amigos con quien acompañarse paulatinamente se iba llenando mi vacío de mis antiguos placeres. Lo que más me ayudaba a levantarme era la paz. La paz que me proporcionaba mis nuevos amigos. Con ellos amaba lo que amaba en lugar de ti. Una fábula colosal. Una gran mentira con lo que se iba corrompiendo mi mente. Sentía un gran comezón en los oídos. Esa fábula no acababa de morir en mí, aunque muriese alguno de mis amigos. Entonces nos cuenta, nos relata una cita famosa de lo que él sentía que era la amistad. Y vimos que ahí la gracia sobre la naturaleza, como la naturaleza, la amistad que une, da la posibilidad de descubrir no solo a la persona sino a Dios presente en la persona. Escuchemos lo que él dice en el capítulo 13 sobre la amistad. Había en mí, amigos, otras cosas que me hacían más cautivadora su compañía. ¿Qué era? Charlar y reír juntos. Servirnos mutuamente unos a otros. Leer en común libros bien escritos. Bromear dentro de los némites de la estima y respetos mutuos. Discutir a veces, pero sin aspereza, como cuando uno discute consigo mismo. Estos gestos y otros por el estilo proceden del corazón de los que se aman y se ven correspondidos. Esto es lo que se ama en los amigos, dice. Pero es la efímera condición de criaturas cuando amamos, no en Dios, no la verdadera amistad. Dice en el capítulo 15 que te alabe Señor mi alma por las escrituras. Oh Dios creador de todo, pero que no se pegue a ellas sino con los lazos de los sentidos del cuerpo. Porque estas bellezas andan su camino que desemboca en el no ser. Y van desperezándose el alma con sus deseos pestilentes. Difíciles sin Dios. El corazón intranquilo. Y ahí ya tenemos casi finalizando este libro en el capítulo 18. El retorno al corazón. Y esto es famoso en Agustín. Como el corazón representa la intimidad. Intimidad consigo mismo con Dios. Dice, si te agradan los cuerpos, sí. Te alaba a Dios por ellos. Haz que revierte tu amor sobre el Creador que los hizo. No sea que les desagrades precisamente en aquello que te agrada a ti. Si te agradan las almas, ámalas en Dios. Porque aunque naturalmente son cambiantes, cuando se anclan en Dios, llegan a adquirir estabilidad. Entonces ahí ya encontramos, acompañamos a la experiencia de Agustín. Que ahí, en ese periodo de su vida, ya pues nuevamente con los amigos, pero los amigos falsos, comienza a apreciar lo que es la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo que nos atrae, aficiona en las cosas que amamos? Entonces por eso se dedicó a escribir el libro sobre la belleza. Dice, el amor que yo profesaba a los hombres por aquel entonces era un amor basado en criterios y juicios humanos. No en tu juicio, Dios mío, que no engaña a nadie. Entonces ese libro, pues sobre la belleza, no pasaba a la relación con Dios. Se encontraba belleza en las cosas, pero no veía en esas cosas al Dios que los había creado. Tendría yo unos 26, 27 años cuando redacté aquellos volúmenes. Entonces, Señor Dios dice al final. Esperamos a la sombra de tus alas. Abríganos y llévanos. Tú nos llevarás. Tú serás el portador de los pequeñuelos. Tú serás su portador hasta que lleguen a la vejez. Cuando tú eres nuestra seguridad, entonces sí que estamos seguros. Mientras que cuando sacamos a reducir nuestra solidez, lo que aparece es nuestra flaqueza. Aún su orgullo en ese libro, flaqueza. A tu lado está continuamente nuestro bien. Por eso cuando le damos la espalda, nos perdemos. Iniciemos. Iniciemos ya el retorno. Iniciemos ya el retorno, Señor, para evitar extravíos. Porque a tu lado vive nuestro bien indefectible, que eres tú mismo. No tenemos miedo a equivocar el punto de destino de nuestro vuelo. Tú eres el punto de destino, no las personas, no las criaturas, no la creación. Porque de ese punto preciso caímos. Por otra parte, aunque estemos ausentes de nuestra casa, no por eso se cae. Porque nuestra casa es tu eternidad. Volver al corazón a encontrar a Dios que está presente ahí. Hermano, hermano mío, te animo. Da tiempo a leer y sentir con Agustín estos capítulos del libro cuarto. Compartir tus pensamientos, tus sentimientos con las personas en tu alrededor. Busca la verdadera amistad, como nos aconseja el mismo Agustín. Sigue el camino, la ruta que él ha seguido detrás de Jesús. Seguimos las huellas de Agustín. ¡Gracias!